Estamos finalizando el mes de mayo y los chicos del Jardín 86 no pueden trabajar en la sala que tienen supuestamente para ellos. Es una vergüenza que el señor Pablo Zúcaro salga en representación de la delegada cuando quien tendría que estar dando la cara acá es la delegada regional. Por otro lado, las mamás vienen a manifestarse porque el día viernes mantuvimos una reunión con la delegada donde se muestra una nota, un pedido de informe que se le realizó desde la Defensoría del Pueblo y la delegada en esa nota pone que hubo un cambio de tableros, de luz y demás cosas que realmente no se hicieron. Entonces, lo que se le está preguntando a la delegada, ¿por qué se miente en ese informe? Las mamás y los papás están muy enojados. Hay chicos que se están enfermando por tener que estar tomando sus clases en un espacio que el mismo Pablo Zúcaro lo acaba de decir, no es el adecuado. Bueno, ¿podés darnos algún detalle de cuál es propiamente el problema, más allá de que sabemos en general que son condiciones edilicias? ¿Cuáles son las condiciones reales que tiene el edificio? Mirá, la sala nueva, la parte nueva no tiene gas. Los chicos están transitando la mañana entre la Escuela 201 y el Zoom, que es un espacio al costadito del Zoom, porque en el Zoom también se realizan las clases de Educación Física. Entonces, no es adecuado eso para ellos. Imaginate salir con este día del jardín para tener que ir a la Escuela 201 para tener clases. ¿Hablas de la calefacción también? El tema de la calefacción es lo que está, la prioridad. La sala no tiene gas, al día de hoy no tiene gas. Y es una obra pedida de años, porque esto se empezó a... La ampliación de esta sala viene desde el año 2005. ¿Tuvieron recién la oportunidad de hablar con Pablo Zúcaro? ¿Qué fue lo que les ha respondido? No, no dio respuestas. Es más, salió, se enojó y entró a la delegación. Por otro lado, me gustaría saber, particularmente, cuál es la función del señor Zúcaro, porque como delegado regional no puede salir en representación. Él no está en su cargo de delegado. Al menos yo desconozco cuál es su función en la actualidad. Creería que es estar a cargo de la parte de servicios generales. Por eso no entiendo por qué sale justamente él a dar una respuesta. ¿Algún tipo de medida van a tomar ustedes? Nosotros estamos acompañando de manera local a las madres, haciendo presentaciones acá, haciendo presentaciones ante el Ministerio de Trabajo, denunciando la situación en la que están trabajando las compañeras y los compañeros. Y en la provincia se llevará la paritaria, como corresponde.